¿Quién está registrando los datos de quién está registrando? No es para nada irregular. No, es una práctica que no solamente es nuestra, es también en los países, es un estándar también que nos recomiendan así los países, no es algo... ¿Y el tema de la cédula de identidad que usted dice? Sí, por favor, expliquemos un poco. La cédula de identidad, no sé, en la pregunta 29, solo se pregunta si tuvo o tiene cédula de identidad boliviana. ¿No se pide que se ponga el número de la cédula de identidad? No, las opciones de respuesta son sí y no, y sé de la boliviana de extranjero, pero solamente eso, no se pide carnet. ¿A qué se puede atribuir, don Iván, esta serie de publicaciones y susceptibilidades que se han dado en las últimas horas en las redes sociales? Bueno, entiendo que es uno, no han revisado la fuente, la fuente está disponible en el cuestionario en la página del instituto, incluso hay una presentación que detalla cada capítulo para que es útil, está en la página del instituto abierto, está disponible todo el proceso de construcción, del cuestionario, así como una presentación que describe cada una de las partes y para qué fines son las preguntas del cuestionario. Entonces, ¿a qué se debe? La verdad desconozco, pero sí a nosotros es una desinformación, porque tampoco yo escuchaba de que pareciera que somos el único país que estamos pidiendo nombres y apelidos. Y ya viendo los otros cuestionarios de los anteriores censos, uno puede contradecir eso, y viendo los países en la región, casos chileno, peruano, brasileño, y entre otros, ecuatoriano también, solicitan ese dato. ¿Puede estar tranquila entonces la persona que va a ser censada en nuestro país el 23 de marzo? Así es, porque todas las oficinas de estadística trabajan bajo el secreto estadístico. Es un precepto que todos mantienen la confidencialidad del dato, ¿no? Y trabajamos bajo eso, entonces toda la información que se recaba justamente es de carácter confidencial. Don Jorge, esa es la explicación que da Don Iván Marqués, el jefe nacional de temática del Instituto Nacional de Estadística. Él pide tranquilidad y que no haya susceptibilidad respecto a este tema del nombre. Marcelo, quisiera, por favor, que le consulte. No es para nada irregular, además que ya se aplica desde hace muchos años atrás en nuestro país y también en otros países. Si usted tuviera alguna consulta, por favor. Que quede claro. Dice, por una parte, cuando se trata de migración, solo se pregunta el nombre. Dice, pero ya no está en la lista ya. Entonces, no interesa dónde, lo cierto es que sí, se tiene que poner nombre, apellido, carnet de identidad y otras preguntas que vienen ahí como, bueno, son una montonera de preguntas. La pregunta es, ¿es obligatorio poner el carnet, el número de cédula de identidad o no? ¿Lo van a exigir o no? ¿Es obligatorio que la gente lo haga o solamente pueden citar su nombre sin poner el número de carnet de identidad? Pregúntale, por favor. Una aclaración, por favor, don Iván, desde Estudios, nos hacen una consulta. ¿Se va a pedir el nombre completo o esto es opcional? Y en el tema del número de carnet, ¿se pone o no se pone? No. Primero por el carnet, dentro de las preguntas del cuestionario Censal, está la pregunta 29. ¿Tiene o tuvo cédula de identidad boliviana? ¿Solamente eso? Y las opciones de respuesta son sí, no, o cédula boliviana de extranjero. No se pide el número de carnet. En el tema de nombres, como habíamos visto, es un estándar que muchos países hacen también. Entonces, nosotros, como está en el cuestionario, el Censita también va a solicitar nombres y apellidos. Ahora, si el informante, ante la susceptibilidad y la desinformación que se está dando, le agradecemos mucho que al Censista le brinde la colaboración, para al menos los nombres, para que el Censista pueda hacer un buen registro de las personas al interior del hogar, en la vivienda. El apellido no es obligatorio. Bueno, no es obligatorio, pero sí tiene el Censista capacitado, diremos, para recolectar ese dato. Pero en el caso de la susceptibilidad, con el nombre le ayudan bastante al Censista para que el cuestionario no omita personas tampoco, en el llenado del cuestionario. Esa es la explicación, don Jorge, que nos da el señor Iván Márquez desde aquí, desde el Instituto Nacional de Estadística. Una pregunta, Marcelo. ¿Qué pasa si en una familia, por ejemplo, dan los nombres pero se niegan a dar los apellidos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Es obligatorio? ¿Hay alguna norma coercitiva que le exija al ciudadano que dé su nombre completo? ¿O aquellos que tienen sus dudas podrían dar solo su nombre y el nombre de las personas que viven en casa, sin tener que ir a identificarlos plenamente, por decir, Marcelo, Lobo, Maciel, carnet, entidad, número, o tanto? O sea, Marcelo, su hijo, Sebastián, su amigo, Jorge. Don Iván, ¿qué pasaría en el caso de que alguna familia o algún miembro de esa familia sea consultado respecto al tema del nombre y se nieguen a dar el nombre con los apellidos completos? ¿Habrá alguna sanción? No, como les habíamos dicho, nombre y apellido, si no lo quiere brindar, al menos con el nombre nos ayuda bastante. Le ayuda bastante al ciencista. Como les había dicho, el listado se lista los nombres de las personas que pasaron la noche anterior al día del cien. Se procede a censar a cada persona. Entonces, en realidad es para facilitar el registro de los datos al ciencista. No es un algo imperativo. Ahora, solo comentar, nosotros, esto nos llama la atención porque nosotros hicimos la prueba en Capinota, en todo el municipio de Capinota, y no hubo ese tipo de problemas. En realidad, declaraban y nosotros tampoco, como les dije, todo se guarda bajo el secreto estadístico. En Capinota, el censo, no hubo problemas. Yo le diría que la pregunta que más les extrañaba a los ciencistas era si es hombre o mujer, que parecían que era algo obvio, pero en realidad las otras preguntas no... A nosotros no nos llamaron la atención, pero ahora sí hay una especie de desinformación porque estamos pidiendo los nombres y apellidos, pero en Capinota funciona bastante bien. Eso les podemos comentar y, como les había dicho, si hay susceptibilidad con poner solamente el nombre, el nombre nada más, el ciencista ya tiene mucha ayuda para hacer el registro de los datos de los miembros del hogar. Le agradecemos a don Iván Marqués. Esa es la explicación que nos da el jefe nacional de temática, don Jorge. Prácticamente no es una obligación, es opcional, es voluntario y no habrá ninguna sanción de las autoridades competentes en este caso, si acaso se resisten a dar su nombre completo con los dos apellidos. Muchas gracias, Marcelo, y gracias al señor Iván Marqués por su paciencia y predisposición muy agradable y conversar con él y hacerle las consultas de rigor. Gracias, Marcelo, lo dejo en libertad. Yo sigo con el tema y es que hemos hecho esta serie de preguntas porque hoy un colega periodista, ustedes lo conocen, el periodista Carlos Valverde, hizo algunas, planteó algunos cuestionamientos que han tenido una gran repercusión y que, por lo tanto, han coincidido con cuestionamientos de otros sectores, de otros actores nacionales y que han provocado una serie de interrogantes. ¿Qué decía el periodista Carlos Valverde respecto a este tema? A ver, lo vamos a escuchar. ¿Podés explicarnos por qué están pidiendo nombres familiares en el extranjero? ¿Por qué están pidiendo nombres y fechas de personas fallecidas? ¿Por qué están pidiendo tu nombre completo? ¿Por qué están pidiendo tu fecha de nacimiento? Si ellos son los magos del fraude. ¿Por qué? Ellos hicieron fraude. En el 2019. Hicieron fraude. Y que están pidiendo el único censo del mundo. Pondé la mal y apando que habla de esto, de esta irregularidad. El único censo del mundo donde piden nombre y apellido. ¿Para qué? Si lo que quieren saber cuántos somos, no quiénes somos. Para eso está el registro civil. ¿Cuántas personas hay el día 23 de marzo en Bolivia? Hasta el día 23 de marzo hay tantas personas vivas. Nada más. Tantos de tantos años, tantos de tantos años. Listo. Sigamos. Por eso, a mí no me van a preguntar. ¿Tenés pariente muerto? No. ¿Tenés este? No. Me puede dar su nombre, lamentablemente, mi cara ya conocida. Pero no voy a dar ni mi número, mi identidad, ni mi edad, ni nada de esas cosas. No tienen nada que ver con esto. Y si vos querés contribuir al país, no les des tus datos para que te empadronen. Porque lo que tienen que hacer es un censo. Contar. ¿Sabes qué? Como cuentan al ganado. Igualingo. El ganado no tiene nombre. Nosotros, el día del censo, somos ganados. Entramos, ras, 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 se acabó el asunto. Esto es una trampa completa lo que están haciendo. Bien, ya lo escucharon ustedes. Bueno, tratando de despejar o encontrar respuestas a las interrogantes, ya lo escucharon al director nacional del censo, el licenciado Iván Marqués, quien decía que no es obligatorio y si alguna persona tiene susceptibilidad y quiere su sensibilidad, que le pregunten su apellido y carne de identidad, pues puede no darlo. No hay nada que lo obligue a que dé todos sus apellidos y otros datos. Pero sí, hay que contribuir al censo para saber cuántos somos. Interesante lo que dice Carlos Valverde, ¿no? Ese día somos ganados. ¿Cómo el ganado? No, no, no somos ganados. Ese día somos como el ganado. Se quiere saber en el país cuántos somos. No, no quiénes somos, decía, sino cuántos somos. Y para eso el censo, censo de población y vivienda. ¿Tiene vivienda? Sí, no. ¿Vive en alquiler, en anticrético, apoyado a la suegra, come de la olla grande? Sí, no. Listo. Para saber cómo estamos, cuál es el déficit habitacional y cuántos somos. Lo decía don Iván Marqués, no es obligatorio el que crea que esa información puede ser mal utilizada, pero hay que colaborar con el censo y por lo menos hay que dar el nombre. ¿Cuántos existimos aquí? Somos cinco, somos siete. Los nombres, sí, son fulano, menganito. No quiere dar su apellido completo y no quiere dar su número de carne de identidad, no está obligado a hacerlo. Eso es lo que escuché. Lo repito, era el mismo precio. Matías. En Santa Cruz, de acuerdo al monitoreo de los ríos del departamento, el CEARPI informó que Río Grande se encuentra con pequeñas crecidas en las partes alta, media y baja de su cuenca, al igual que Parapeti, los cuales están en alerta naranja. Río Parapeti, también mantiene una pequeña crecida. Ambos ríos están con alerta amarilla por el momento. Existe un pronóstico para los próximos días en el que ingresa lluvia después del mediodía del jueves. Esta va a ser una lluvia bastante intensa que va a continuar hasta el día viernes con unas lluvias moderadas. Como se muestra en la imagen, tenemos un cambio de viento de norte a sur con un ingreso de un frente frío con aproximadamente temperaturas de 19 a 25 grados centígrados. En la siguiente pantalla se puede mostrar cuál es el comportamiento que se va a tener en los distintos ríos del departamento y como se puede ver, vamos a tener lluvia que va a ingresar el jueves a partir del mediodía de las 6 de la tarde para hacia adelante en el comportamiento con el movimiento de las nubes por del sur hacia el norte afectando a Río Parapeti, Río Grande, Río Piraí, Río Yapacaní y también Río Ichilo. Por tanto, comunicamos a la población de que aleje sus actividades principalmente cercanas a los ríos, que las personas que vayan a cruzar en vehículo los distintos ríos eviten hacerlo, también a los dragueros que cesen sus actividades. Bueno, a propósito de esa alerta, ya es una alerta para Santa Cruz. Están hablando de crecida en el río Grande. Allí está el río Piraí, pero no se olviden que el río Piraí es apacible, es coqueto, es, como diría alguien, ¿no? Sonrioso, es sonriso. Pero cuando usted menos lo espera, el río Piraí viene llevándose todo por delante. Volvemos a La Paz con estas imágenes logradas esta tarde, al final de la tarde, en La Paz con ese aluvión que se ha dado, esas fuertes precipitaciones que han provocado mucha preocupación en las autoridades. Mucha preocupación en las autoridades. Ir con las imágenes de Víctor, por favor. La Paz con las imágenes de Víctor, por favor. La Paz con las imágenes de Víctor, por favor. La Paz con las imágenes de Víctor. La Paz con las imágenes de Víctor, por favor. La Paz con las imágenes de Víctor, por favor. La Paz con las imágenes de Víctor, por favor. La Paz con las imágenes de Víctor, por favor. La Paz con las imágenes de Víctor, por favor.